Hoy tenemos salmón con bechamel de puerro y verduritas. Hoy vamos a preparar salmón con bechamel de puerro y verduritas. Troceamos un puerro y lo pochamos en un cacito con un poquito de sal. Echamos un poquito de maicena y mezclamos. Echamos leche y vamos mezclando todo. Tocquecitos de jengibre y un poquito de nuez moscada. Mezclamos y que espese. Laminamos una cebolla y la pochamos. Unos lomitos de salmón y una pizca de sal. Apartamos el salmón, brócoli y cola cocida, removemos y un toquecito de salsa de sopa. Emplatamos nuestras coles, un poquito de nuez a bechamel por encima del salmón. Aquí lo tendríamos a catarlo. Muy bueno.